Esto es Boxear. Esto es Mexican Style Box Belking. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Boxear. Ya estás enfrente de tu oponente. ¿Qué golpes vas a lanzar? Aquí les traigo un nuevo video. Ya cuando regresemos al gimnasio, vamos a poner a prueba estos recursos técnicos en el costal, las manoplas y en el sparring. Pero mientras, podemos irlos entrenando y perfeccionando en casa. Les hago nuevamente la pregunta. ¿Qué golpes o qué combinaciones vas a usar cuando estés ahí peleándote? En una pelea, luego de esos 5 o 10 segundos de un round, donde la mayoría empieza buscando la posición para un primer ataque y empezamos a marcar el jab, y uno que otro golpe al cuerpo o simplemente estás en guardia esperando el momento de pegar. Luego de eso, debes tener en tu boxeo varias combinaciones para defenderte. Vamos a ver algunas. Vamos a comenzar con la más común, que es el 1-2. Entrénenla en su casa. No les voy a decir cuánto tienen que hacer, cuántas repeticiones, ya saben que el box no es de cuántas repeticiones, sino de que ustedes se encuentren en el ritmo, logren desarrollar los movimientos para ser sorpresivos y técnicamente mantener un buen parado y una buena velocidad. Vamos a ver ahora el 1-2, pero lanzamos también la mano derecha. Si hay un recurso técnico que tienen que dominar cuando atacan, es este. El paso adelante, luego de lanzar la primera combinación. Lancen el jab, acortando la distancia con el paso al frente, y den otro paso para cortar la distancia y lancen el cross. Vamos a hacerlo con otra combinación. De nuevo, lanza el jab con el paso al frente. Da el paso al frente que estamos platicando para que te deje con la oportunidad de lanzar el cross y el gancho al hígado. Ese paso en tu técnica puede marcar mucho la diferencia para ganar una pelea. Hacer sombra es la mejor manera de autoaprendizaje porque logras poner total atención a todos los puntos técnicos que requiere cada golpe. Así háganlo a su ritmo y noten cómo se adaptan o no estas combinaciones a su estructura física, a su velocidad, a su estatura. Y pues también revisen con cuáles se sienten más cómodos. Otra combinación es lanzar el jab. Das este paso al frente para cortar la distancia. Te pegas a tu oponente, haces un bending y subes con el upper o el gancho al hígado. También puedes terminar con el gancho arriba. Como ven, ese paso es fundamental, es estratégico, es sorpresivo para dejarte en muy buena posición. La siguiente es muy usada para contragolpear, es esquivar un golpe cabeceando y regresar con el cross. Das el paso adelante y lanzas el jab y el cross nuevamente. La que sigue pone a prueba la potencia que traes en los puños. Es marcar el jab para distraer a tu oponente y seguir con un volado de derecha y con la otra mano un gancho. Y seguir usando la cintura para estar bien parado y meter el cross. Ahora vamos a lanzar dos veces el 1-2, ya sea imaginándote que estás siguiendo a tu oponente o estando bien parado sin moverte. Lo que sigue es entrenar el movimiento de cintura y el cabeceo. Así durante un minuto y ser consciente de que al hacer esto debemos conservar muy sólido el equilibrio y una vez que dominas eso, ver cómo el pie de atrás se recarga en la punta del tenis o del zapato para tener una mejor reacción para lo que sea que vayas a hacer luego de esquivar golpes y también poner atención en cómo el peso se recarga en la pierna de adelante para estar mejor parados. Ahora vamos a pivotear dos tiempos y al regresar al piso nos impulsamos con la pierna de adelante para pegar con un gancho. Este golpe puede ir a la cara o al cuerpo. En otro podemos amagar que lanzas la derecha y si tu oponente cae en la finta pegas con un gancho de izquierda. Si son zurdos, será un gancho de derecha. Otro golpe sorpresa es cuando estás cambiando de posición y aprovechas para lanzar la derecha como golpe recto pero levantando también el pie derecho. Y vamos a terminar este video entrenando el doble jab y el cross y también tomen en cuenta que pueden lanzar hasta tres jabs hasta que logren estar a la distancia y poder lanzar la mano derecha. Espero les funcione y que este entrenamiento les sea útil para meterle más recursos a su boxeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.